Hay momentos en la vida siguiendo al Señor en que Él alumbra nuestro caminar y le vemos el sentido a cada situación para tratar de comprender su voluntad. Más en la oscuridad llevaré todas mis dudas al Señor. Oraré, confiaré en el Padre cuando la respuesta yo no pueda ver. Oraré, miraré a Cristo que controla toda la eternidad. Y si no logro entender el todo de su car, en presencia de mi Rey oraré. Cuando nos rodea nubes y comienza a llover y el viento frío no quiere cesar. Y de nuestros sufrimientos no vemos la razón. Comenzamos a creer que Dios no ve. Oraré, confiaré en el Padre cuando la respuesta yo no pueda ver. Olaré, miraré a Cristo que controla toda la eternidad. Y si no logro entender el todo de su car, en presencia de mi Rey oraré. En presencia de mi Rey oraré, confiaré en el Padre cuando la respuesta yo no pueda ver. Oraré, miraré a Cristo que controla toda la eternidad. Y si no logro entender el todo de su car, y si no logro entender el todo de su car, en presencia de mi Rey oraré. Oraré, 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 oraré. Oraré, oraré, oraré. Oraré, oraré. Oraré, oraré, oraré. Oraré, oraré.